En este vídeo os voy a explicar la conversión de unidades de longitud Primeramente os tenéis que aprender las diferentes unidades De arriba hacia abajo tenemos Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro Decir que el metro es la unidad básica de longitud Por encima del metro, o sea en la parte superior de la escalera Tenemos los múltiplos del metro Que serían el kilómetro, el hectómetro y el decámetro O sea, miden más que un metro o de un metro Y por otro lado tenemos en la parte inferior el decímetro, el centímetro y el milímetro Que serían los submúltiplos del metro Que miden menos de un metro Mirad, pues para pasar de una unidad de longitud mayor, más grande A otra unidad de longitud menor Lo que siempre se ha dicho, bajar la escalera Tenemos que multiplicar por 10 por cada escalón o peldaño bajado Mirad, si bajamos un escalón multiplicamos por 10 Si bajamos dos escalones por 100 3 por 1000, 4 por 10.000, 5 por 100.000 y 6 por un millón Y por el contrario, si pasamos de una unidad de longitud menor A otra unidad de longitud mayor O sea, lo que siempre hemos dicho, subir la escalera Tenemos que dividir entre 10 por cada escalón o peldaño subido Si subimos un escalón entre 10 2 entre 100, 3 entre 1000, 4 entre 10.000, 5 entre 100.000 y 6 entre un millón Pues bien, una vez sabido esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio Vamos a expresar en metros las siguientes unidades o cantidades Venga, vamos a comenzar con 67 Estómetros Se escribe HM Va a ser igual Mirad, estamos en este escalón o peldaño En el escalón o peldaño del estómetro Ese no se cuenta Y tenemos que bajar al escalón o peldaño del metro ¿Cuántos escalones o peldaños bajamos? Serían 1 el decámetro y 2 el metro Con lo cual vamos a multiplicar 67 por 100 Por la unidad seguida de dos ceros Porque bajamos dos escalones o peldaños ¿De acuerdo? Mirad, 67 por 100 sería igual Aquí estamos multiplicando un número natural por la unidad, el 1, seguida de dos ceros Pues dejamos dicho número natural en 67 Y añadimos los dos ceros que acompañan al 1, a la unidad 1 y dos ceros Con lo cual sería 6700 metros Ya hemos hecho la primera conversión Ahora vamos a convertir 42 decámetros en metros 42 decámetros Se escribe Dan Dan Mirad, estamos en este escalón o peldaño En el escalón del decámetro Y tenemos que bajar al escalón del metro Solamente bajamos un escalón Con lo cual multiplicamos por 10 por la unidad seguida de un 0 40 y 2 Por 10 Dejamos el 42 y le añadimos un 0 42 Y le añadimos el 0 que acompaña al 1 420 metros Ahora vamos a convertir 240 decímetros 240 decímetros De M Va a ser igual Estamos en el escalón o peldaño del decímetro Y tenemos que subir al metro Subimos un escalón Con lo cual dividimos entre 10 240 Entre 10 Estamos dividiendo un número natural entre la unidad seguida de ceros Con lo cual como al 1 lo acompaña un 0 nada más Pues tachamos este 0 Es como si desplazásemos la coma hacia la izquierda Una cifra La coma es como si estuviese aquí Pues la desplazamos aquí ¿De acuerdo? Con lo cual suprimimos el 0 24 Metros Y por último 35.000 milímetros 30 Y 5.000 Milímetros Escrito M Va a ser igual Estamos en este escalón o peldaño En el del milímetro Y tenemos que subir al metro ¿Cuántos escalones o peldaño subimos? Centímetro sería 1 Decímetro 2 Y metro 3 Con lo cual dividimos entre el 1 Acompañado o seguido de 3 ceros Entre mil 30 Y 5.000 Entre Mil Va a ser igual a 35 ¿Por qué? Porque al 1 Lo acompañan 3 ceros Pues Desplazamos la coma Hacia la izquierda 3 cifras 1 2 Y 3 O tachamos directamente 3 ceros El mismo número de ceros Que los que están acompañando Al 1 ¿De acuerdo? Sería igual A 30 Y 5 Metros Y ahora lo que vamos a hacer Es sumar Todos Los Metros Lo voy a hacer aquí 6.700 Más 420 Más 24 Más 30 Y 5 Hacemos la radita Y sumamos todo 5 más 4 9 No me llevo ninguna 3 y 2 5 y 2 7 No me llevo ninguna 7 más 4 11 Me llevaría una De 11 6 Y una que me llevo 7 7179 metros Sería el resultado final O sea la conversión De todas estas cantidades A Metros Mirad En la parte final de este vídeo Os voy a poner un enlace Con el que vais a aprender A multiplicar Y dividir Números naturales Y decimales Por la unidad O sea por el 1 Acompañado De ceros O seguido De ceros Y se os va a quedar Muy Claro Y para terminar Vamos a hacer el siguiente ejercicio Vamos a expresar en centímetros Las siguientes cantidades 6,3 metros Y 857,9 Milímetros Comenzamos Convirtiendo 6,3 metros A centímetros Va a ser igual Estamos en el escalón o perdaño del metro Y vamos a bajar al escalón o perdaño del centímetro ¿Cuántos escalones o perdaño bajamos? El decímetro sería 1 Y el centímetro 2 Con lo cual tenemos que multiplicar Porque al bajar Multiplicamos por 10 Por cada escalón bajado Como son dos escalones Multiplicamos por 100 ¿De acuerdo? 6,3 Por 100 Como estamos multiplicando un número decimal Por la unidad El 1 Seguida de dos ceros Tenemos que desplazar la coma Hacia la derecha Tantas cifras Como número de ceros Acompañen al 1 A la unidad Si faltasen cifras Completamos con ceros En este caso Solamente tenemos Una cifra El 3 Para el primer cero Tendríamos que completar Con un cero más Con lo cual quedaría En 630 Centímetros Ahora vamos a convertir 857,9 milímetros 857,9 milímetros Milímetros A Centímetros También Estamos En el último escalón O peldaño Y tenemos que subir Hasta el centímetro Estamos en el milímetro Y tenemos que subir Nada más que un escalón O peldaño Para subir Tenemos que dividir Entre 10 Por cada escalón O peldaño Subido Como subimos 1 Dividimos entre 10 Mirad 800 557,9 Entre 10 Como estamos dividiendo Un número decimal Entre la unidad Seguida de ceros Tenemos que desplazar La coma hacia la izquierda Tantas cifras Como número de ceros Acompañan a la unidad Al 1 ¿Cuántos ceros Acompañan al 1? 1 nada más Por consiguiente Desplazamos la coma Hacia la izquierda Una cifra Con lo cual quedaría Entre el 5 y el 7 85,79 85,79 Centímetros Ahora ya podemos Sumar las dos cantidades Voy a hacer aquí 630 630 Más 85 85 85 85 75 75 Y 9 9 no me llevo ninguna 7 no me llevo ninguna Pongo la coma 5 más 0 5 8 más 3 11 Me llevaría una 6 y una que me llevo 7 La solución sería 715,79 Centímetros Y hemos terminado Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Pulsando en el símbolo De la raíz cuadrada de 64 Dale a me gusta Y compártelo en las redes sociales Como por ejemplo Pueden ser Facebook Twitter Instagram E inclusive por WhatsApp Gracias Y un cordial saludo ¡Suscríbete al canal!